Buenos días, mis hermanos y hermanas. Demos gracias a Dios en este día en el que celebramos la fiesta de San Matías Apóstol. Según nos cuentan los hechos de los apóstoles, Matías fue elegido apóstol para ocupar el puesto de Judas. Demos gracias a Dios porque tenemos en los apóstoles las columnas que nuestra iglesia, en la que se ha cimentado nuestra iglesia, son rocas firmes, pero guiadas, mantenidos, sostenidos por el Espíritu de Jesús. Jesús que está vivo y resucitado en medio nuestro es el que guía a su iglesia a través de esas columnas vivas que son los apóstoles. Y digamos en esta mañana, como dice el Salmo, que nos ofrece la liturgia de este día. Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado bendito sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Demos gloria y honra a Dios, que siempre está pendiente de nosotros, que nos acompaña, que nos prepara para que recibamos la fuerza, la gracia del paráclito defensor. Ese espíritu que está con nosotros, que está con los apóstoles, estuvo con ellos en todo momento y en toda circunstancia. Los apóstoles nos dejan la enseñanza de que si contamos con la persona del Espíritu, Santo, Él nos responde. Dejemos que la fuerza del Espíritu nos llene, nos transforme, nos toque y que abra nuestros labios a la alabanza del Señor. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos de siglos. Amén. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguigón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Ita amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensaqueros de la vida, de la paz y el perdón. Set amigos los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Aleluya. Los salmos son de la primera semana del salterio. El salmo 62, del 2 al 9, el alma sedienta de Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabará mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Aleluya. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Aleluya. El cántico de Daniel 3, del 57 al 88, y el 56, es la invitación a que toda la creación se una en alabanza al de los siglos. Amén. 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 sus obras al creador montes y cumbres bendecita al señor cuánto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendecita al señor mares y ríos bendecita al señor cetáceos y peces bendecita al señor aves del cielo bendecita al señor fieras y ganados bendecita al señor en salsatlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendecita al señor bendiga israel al señor sacerdotes del señor bendecita al señor siervos del señor bendecita al señor almas y espíritus justos bendecita al señor santos y humildes de corazón bendecita al señor ananías azarías y misael bendecita al señor ensalzatlo con himnos por los siglos bendigamos al padre y al hijo con el espíritu santo ensalzamos lo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos bendiga amos adiós cantemos en sus obras al creador nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos aleluya ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando dice el señor aleluya el salmo 149 es la alabanza de todos los fieles alegría de todos los santos cantada al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sion por su rey alabad su nombre con danzas cantarle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con víctores a dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando dice el señor aleluya la lectura está tomada de efesios 2 del 19 al 22 ya no son extranjeros ni forasteros sino que son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de dios están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y el mismo cristo jesús es la piedra angular por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al señor por él también ustedes se van integrando en la construcción para ser morada de dios por el espíritu como el padre me amo yo he amado los nombrarás príncipes sobre toda la tierra aleluya aleluya los nombrarás príncipes sobre toda la tierra aleluya aleluya hará memorable tu nombre señor aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los nombrarás príncipes sobre toda la tierra aleluya aleluya hace falta que uno se asocia a nosotros como testigos de la resurrección de jesús uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el señor jesús aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitando nos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén queridos hermanos habiendo recibido de los apóstoles la herencia de los elegidos demos gracias a nuestro padre por todos sus dones diciendo el coro de los apóstoles de ensalza señor por la mesa de tu cuerpo y de tu sangre que nos transmitieron los apóstoles con la cual nos alimentamos y vivimos el coro de los apóstoles de ensalza señor por la mesa de tu palabra que nos transmitieron los apóstoles de ensalza señor por la iglesia santa edificada sobre el cimiento de los apóstoles por la cual nos integramos en la unidad el coro de los apóstoles de ensalza señor por la purificación del bautismo de la penitencia confiada a los apóstoles con la cual quedamos limpios de todos los pecados el coro de los apóstoles de ensalza señor el coro de los apóstoles de ensalza señor junto al papa francisco la iglesia universal y todos todas las intenciones del papa el coro de los apóstoles de ensalza señor por los sacerdotes obispos sacerdotes diáconos presidentes de asambleas religiosos religiosas catequistas seminaristas y todo el pueblo de dios para que prime en nosotros la unidad el coro de los apóstoles de ensalza señor por la comunidad bajo el manto de maría santísima y por la fundación fudecami para que todos nuestros proyectos sean encaminados a beneficiar a nuestros hermanos más necesitados y a llevar la tu palabra señor de paz y de evangelización el coro de los apóstoles de ensalza señor por el padre elvin de los santos por su quehacer pastoral por su ministerio bendícelo señor bendice su vocación dale la perseverancia el coro de los apóstoles de ensalza señor por todas las familias de nuestros hermanos y hermanas las familias de nuestros hermanos y hermanas las familias de todos los que nos escriben en el chat de manera particular la familia peralta valerio la familia de maría elena payano pidiendo por su conversión y la familia de laura muñoz el coro de los apóstoles de ensalza señor pedimos por el descanso de carmen alicia chacón por el descanso de doña victoria la mamá de juana y por el descanso también de lilian suazo vamos a pedir también por todas sus familias para que tu señor les des la fuerza y el consuelo que necesitan en estos momentos el coro de los apóstoles te ensalza señor te damos gracias señor por la recuperación de javier muñoz permite que él también pueda dar testimonio de tu presencia en su vida el coro de los apóstoles te ensalza señor y ahora señor queremos presentarte a nuestros hermanos enfermos a todos esos hermanos que han escrito sus nombres en el chat te damos gracias por cada uno de ellos y queremos presentarte señor de manera especial su salud pidiéndote que en esta preparación para recibir ese espíritu de amor ese espíritu de sabiduría ese espíritu de sanación de liberación tú lo derrames en abundancia sobre cada uno de estos hermanos que están hoy pidiéndote por su salud señor toma tú el control de todas sus necesidades físicas y espirituales de todas sus carencias señor espíritu santo a ti clamamos espíritu santo te necesitamos sin ti no podemos hacer nada ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo ven espíritu de dios sobre cada uno de nuestros hermanos de manera especial en isabel en adelaide en su embarazo en queuris fernández en esa preparación que se está haciendo para que angelina se pueda pueda recibir su cirugía señor y que todo salga bien porque tú tienes el control señor de todo lo que allí va a acontecer tú eres el que vas a guiar las manos de esos médicos tú te vas a ser presente mi señor con ella bendito seas presentarte a yasmel núñez núñez para que tú le des señor un feliz embarazo presentarte señora víctor manuel suazo a rodín peguero a jose manuel ortiz a doña eugenia a doña agustina adamelice por su pronta recuperación señor a jose díaz toma tú señor el control de cada uno de ellos porque tú los sondeas y los conoces tú sabes lo que te están pidiendo en estos momentos tú sabes lo que ellos necesitan mi señor bendito seas oh espíritu santo derrámate con tu fuerza derrámate con tu poder trae tus dones trae salud trae paz a los corazones trae paz al corazón de génesis fortuna señor tócala toca y sana señor para que convierta su vida en testimonio ferviente de tu presencia señor toca y sana bendito sea señor y con ella la de tantos jóvenes que también necesitan de ti mi dios gloria a ti señor gloria a ti gracias señor por lo que estás haciendo gracias por tu presencia señor bendito seas alabado sea tu nombre el coro de los apóstoles te ensalza señor presentamos también a cada uno de nuestros hermanos que nos escriben en el chat presentamos a priscila en su salud en esa pronta recuperación que necesita señor para continuar su vida normal dando testimonio de tu presencia en ella bendice a cada uno de los hermanos a sus familias tú sí que conoces sus intenciones dale lo que te piden señor en estos momentos el coro de los apóstoles te ensalza señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oh dios que quisiste agregar a san matías al colegio de los apóstoles concédenos por sus ruegos que podamos alegrarnos de tu predilección al ser contados entre tus elegidos por nuestro señor jesucristo tu hijo amén que el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy toda tuya o madre de bondad guárdame defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya amén que tengamos un santo día en la presencia del señor y recuerden que bajo el manto de maría santísima cabemos todos hasta mañana y muchas bendiciones gracias